Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo Lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho Buenas tardes a todos, y como siempre digo, gracias por estar aquí Hoy tenemos el placer de compartir nuestro webinar con Iván López Un buen conocido de muchas de las personas que se dedican a la gestión Podéis encontrar un gran artículo suyo en Veterinary Focus Publicado no hace muchos días, sobre habilidades comunicativas Es un experto consultor en todos estos temas Y era quien hoy tendría que estar hablando de haberse podido celebrar nuestro congreso Que no ha sido así, y por los motivos que todos sabéis Hemos abierto con la música de Gracias a la Vida Yo creo que todos tenemos que dar gracias a la vida Porque nos ha dado mucho, quizá mucho más de lo que esperábamos de ella Y nosotros esperamos mucho ahora de ti, Iván Esperamos que nos introduzcas a darnos un primer baño sobre el método Calgary-Cambridge En el cual creo que tenemos esperanzas de mejorar nuestras habilidades comunicativas Con nuestros clientes, con nuestros dueños de mascotas Porque con los pacientes ya intentamos tener la mejor comunicación Pero no creo que entiendan el método Calgary, pero sí con nuestros clientes Como veréis más adelante, el método Calgary lo que va a facilitar Es la adquisición de habilidades comunicativas importantes y de una metodología de trabajo Pero no voy a ser yo quien lo diga Bienvenido, Iván Espero que disfrutes con nosotros Nosotros seguro que vamos a disfrutar de tu charla Paso con Augusto, que es el presidente del grupo de gestión de ABEPA Para que te salude Y por mí empiezo a ser todo oídos para ti en unos minutos Gracias Gracias Luis Vale, gracias Luis Oye, Iván, estoy encantado de escucharte Yo creo que hoy nos vas a hablar de las habilidades Mal llamadas habilidades blandas, ¿de acuerdo? Porque no estoy de acuerdo con esa denominación Que la comunicación sea una habilidad blanda Estoy de acuerdo contigo que un buen veterinario Si no tiene desarrollado estas habilidades Nunca será un buen veterinario Y lo más importante Que es que el cumplimiento de sanitario no se llegará a conseguir Que es el propósito de nuestra profesión Así que, Iván, adelante Muchísimas gracias, Iván Augusto Por tu presentación y por esta oportunidad que me dan ¿No se puede compartir pantalla ahora? Ok Bien Buenas noches para ustedes por allá En primer lugar Quiero agradecerles enormemente la oportunidad que me dan De poder llegar a ustedes de esta manera Y entregarles algo que espero que sea de utilidad Enormemente un agradecimiento para Gisbel y a ABEPA Por esta invitación Hoy día estaría tomando un avión Viaje a Madrid para poder estar en su congreso Pero ya sabemos que eso va a esperar un momento Pero estoy muy feliz de esta oportunidad Hoy día vamos a hablar de una introducción en la guía Calgary Cambridge ¿De acuerdo? Vamos a ver si esto corre Ahí sí, bien Los agradecimientos En primer lugar Por eso pongo esta diapositiva Que a pesar de este oscuro momento Que estamos pasando como planeta Sé que ha sido muy duro en Europa Particularmente España Y Italia Ya van de salida Está entrando el verano Vienen una nueva normalidad Tomen las precauciones Espero que usted y su familia se encuentren bien Y que se sigan cuidando Nosotros acá estamos dos meses atrasados Así que estamos recién entrando en el periodo de pic De enfermedad Pero yo trato de explicarme esto de manera distinta Cada vez que aparece un bicho de estos raros De estos famosos coronavirus Yo traté de buscar algo que se pareciera mucho Y descubrí esta fruta Que no la conocía Que se llama el Cucumis metuliferus Entonces los quiero invitar a que cada vez que aparezca Esta forma, este bicho Piensen en esta fruta Que es muy particular Se llama Merón africano Quino o Kiwano Y la gracia que tiene esta fruta Es que tiene un sabor muy raro Entre plátano y kiwi Que es una cosa muy extraña Y también se puede ocupar como ensalada Y tiene el mismo sabor que un pepino de agua Entonces es algo muy extraño Entonces cada vez que aparece un coronavirus Yo pienso en esto Pienso en esta fruta Que me da un poco más grato Porque tengo que dar energía para seguir adelante A pesar de todo lo que ocurre Así que, ¿por qué puse esta fruta? ¿Por qué parto con esto? Bueno, porque los quiero invitar a conocer El marco de la guía Calgary Cambridge Quiero acercarlos un poco a este tema A esta famosa guía ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién la inventó? Y luego, en alguna u otra oportunidad Entrar a disfrutar la fruta Pero hoy día vamos a estar dentro del marco Una cosa en particular Preparé una especie de historia Que tiene tres capítulos Y la idea es que yo les alcance a contar la historia Dentro del tiempo que tengo disponible Y así que si tienen preguntas Las anotan Y intercambiamos al final, por favor ¿Ya? Bien Entonces Típico del estilo mío Que soy un poco raro Ahí van a ver Cómo es una introducción Lo vamos a hacer desde la infancia Entonces vamos a hacer Vamos a ocupar estos personajes Para hablar de la guía Calgary Cambridge Bien ¿Qué vamos a ver hoy día? Tres cosas Rápidamente Les voy a preguntar ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y cómo llegué acá? Porque Qué raro que usted, un chileno Metió en esta Con esta tremenda oportunidad Poder hablarle a ustedes Que son expertos en gestión Así que vamos a hablar de eso Luego en segundo punto Vamos a ver la importancia De la comunicación De medicina veterinaria Y vamos a terminar Con los beneficios Y herramientas Que nos entrega la guía Calgary Campus ¿De acuerdo? Vamos entonces Con quién soy yo Súper rápido Algo de mí Soy veterinario De Chile De la Universidad de Concepción Mi padre es veterinario De clínica menor Aún tiene una clínica Mi padre tiene 75 años Y sigue trabajando Hoy día guardado en la casa Por el tema del corona Mi esposa Actual Porque tengo dos matrimonios Mi esposa actual es veterinaria Mi hermano mayor es veterinario Mi cuñado es Sí, veterinario Mi ex cuñada es Veterinaria O sea, estamos todos metidos en esto Vengo de una familia Veterinario Y veo a los perros Y ayudo a mi papá A firmarlos Desde que tenía Acceso a la mesa Donde él hacía domicilios En casa Donde tendía en casa Entonces Siempre he estado Cerca de la profesión Desde muy pequeño Luego trabajé Como visitador médico Que es un veterinario O sea, una persona Que va a ofrecerle O hacer promoción De las drogas A los médicos humanos Trabajé un par de años ahí Pero yo quería trabajar En veterinaria Y Perdón Cuando fui Cuando fui veterinario Cuando salí de la universidad Trabajé dos años Como clínico No me olvido decirles eso Luego me fui a trabajar Al área humana Como visitador médico Pero después quise trabajar En veterinaria Y me vine a trabajar A Pfizer Como vendedor Después de Pfizer Trabajé en un laboratorio chileno Que se llama Drag Pharma A cargo de una marca De alimentos Para Para mascotas Que fue finalmente La que me contrató Y estuve trabajando Die años para ella Que es esta empresa Luego El año 2008 Decidí Dejar la empresa Y crear una mía Porque Me di cuenta Que habían algunas cosas En el mercado Que no estaban funcionando Por las cuales Ninguna de estas compañías Podía hacer lo que quería Y creé una empresa consultora Que se llama BetCoach Y Empezó a cambiar un poco Esta historia Tomé Todo este conocimiento De la industria Que tenía antes Y me puse a estudiar Algunas cosas más Acá en Chile Se llaman diplomados Y duran cerca de un año Cada uno Y estudié marketing Luego gestión de la innovación Después estudié consultoría Y coaching Y empecé a hacer coaching Para desarrollo De estrategias de innovación En otras industrias No en veterinaria Después me di cuenta Que los directorios De las compañías Con las que trabajaba Eran muy pesimistas Y estudié psicología positiva Y después que estudié Psicología positiva Dije Voy a ir a hacer Todo esto en veterinaria Y empecé a aplicar Todo esto Con una estrategia particular Y al final Me di cuenta Que todo esto Que tenía acá Era útil Pero no me servía Si no lograba Poder comunicarme Bien con la gente Y ahí descubrí El tema de la comunicación Del punto de vista personal Regalos de la vida Muy rápido Dos matrimonios No le cuento La anterior Les podría contar De este Estaba muy bien Tengo tres hijos Matías de 22 Josefina de 21 Bruno de 4 años Y Una niña que viene en camino Que tiene 5 meses De embarazo De mi mujer Que subimos hace poquito Tengo una gata Tengo una gata Que se llama Guagua Y una perra Que se llama Zuki Ahí está mi familia Mis hijos Y ahí está Mi retoño Que viene en camino Que fue la última foto Que pudimos sacarle Hace cerca de tres semanas Bien ¿Cuál es la visión De la empresa Con la cual trabajo yo? Es desarrollar Un nuevo estándar Profesional y empresarial Para el mercado latinoamericano En animales de compañía Creo que falta Mucho que avanzar Y la idea Es poder lograr Que los colegas Se sientan muy valiosos Y que puedan cobrar Lo que valen sus servicios Sin ningún miedo Y que la gente Esté dispuesto A pagar lo que vale Nuestro servicio Es un poco el sueño De la empresa Hago servicios De consultoría De gestión A clínicas veterinarias Tengo una iniciativa Que se llama Positively Que busca alejar A los veterinarios Del burnout Esto ya tiene Hartos años En mi país Y he podido Tener la suerte De dar charla A más de 4 mil Estudiantes en Chile En los últimos 5 o 6 años Y también en otros Congresos En otros países Donde hacemos talleres Y la idea es que Darles herramientas A los colegas Para que se sientan Más felices Busco una profesión feliz Tengo unos proyectos De comunicación efectiva Con video Hace como 4 años Y eso es todo Esa es mi parte ¿Cómo llegué a la comunicación? Primero Estudiando este librito Que se llama Enseñando y aprendiendo Como habilidades de comunicación Pero en medicina Porque no había nada En medicina veterinaria Pero afortunadamente En 2017 Nació este libro Que se los recomiendo A todos Que es lo mismo Que está en este libro En medicina Pero en veterinaria Y ahí Me llegó Un mensaje De mi amigo Pérez Que le mando Un gran abrazo Me dijo En un momento Iván Me llegó un mail Aquí hay información Muy buena De interés para ti Y bueno Tomé el mail Compré el libro Me lo leí entero Le escribí a las autoras Para felicitarlas Increíblemente Como son las cosas De la vida Descubrí que había Un congreso Que se hace en Canadá La mayoría de las veces Acudí en 2018 Y conocí a las autoras Del libro Cindy Adams Que tenía todos mis respetos Y Susan Kurtz Que es médica humana Y ella es Jen Cho Otra colega Que es especializada En otros temas Bueno Participé en este congreso Yo pensé que iba gente Como uno Como consultor Que querrían atender O médicos veterinarios Pero tuve la fortuna De caer en el Congreso académico Tuve la oportunidad De interactuar Con muchos colegas Que son docentes De comunicación efectiva En distintas universidades Del planeta Bueno Otra parte de la historia Las casualidades de la vida Hay un congreso De gestión en Chile En una zona vinífera Muy linda Que se llama Colchagua E invitan a Pancho Y tenemos la posibilidad De ser speaker Ese mismo año Y nos hicimos amigos Porque nos dimos cuenta Que éramos alma gemela Así que le mando Un gran abrazo a Pancho También porque Gracias a él También le debo Esta oportunidad Y a ustedes Por aceptar Que yo pudiera Estar presente hoy día Luego Fuimos con Pancho El año pasado A la Universidad de Calgary A capacitarnos Con la mismísima Cindy Adams E hicimos unos cursos Para nosotros Y luego De los cursos De la universidad Hubo la oportunidad De ir Al congreso Porque esta es la etapa previa Fuimos a capacitarnos En Calgary Y después había un congreso Y en ese congreso Tuve la oportunidad De dar una charla En fin Fue un momento profesional Muy bonito Producto Con todo esto También iba trabajando En el mismo tiempo Nació este documento Que probablemente Algunos de ustedes Ha escuchado hablar Y que los invito A revisar Porque hay información Bien interesante Para todos nosotros Los médicos veterinarios Así que también Le agradezco a la empresa Que nos ayudó Y nos llamó A hacer este documento Algo que se los dejo Por ahí Yo viajé a Madrid Hice un viaje A Relámpago En febrero Y trabajamos con Pancho En algo que prontamente Va a salir Que ustedes ya van a saber Que son buenas noticias Bien Se acabó mi presentación Y todo Ahora nos vamos a La importancia De la comunicación En medicina veterinaria Bien Un momento Que me olvidé Poner mi temporizador Y esto es muy importante Perfecto ¿Por qué es importante La comunicación En medicina veterinaria? Bueno En primer lugar Porque en la gran mayoría De las universidades Del mundo Al menos en Latinoamérica No existe como parte De la malla curricular De las universidades Las universidades Están formando profesionales Muy poderosos Potentes En el área médica Sin embargo Desde el punto de vista De la entrega De estas habilidades Sociales Comunicacionales Líderazgo Y otras Por el estilo Hay muy poquitas Entonces Es un tema Que es relevante Y tal como dijo Luis en su presentación Cuando uno Atiende a la gente Quiere que te hagan caso Entonces ¿Qué sentido tiene A veces saber mucho Si no podemos transmitir Lo que sabemos? Entonces la comunicación Sin duda alguna Que es muy importante Nosotros tenemos Cosas en común Con la medicina humana Hoy día estamos En el concepto One Health Que todos seguramente Lo conocen muy bien Y bueno Más que nunca Con esto de la pandemia Están conversando Ambas profesiones Pero compartimos Otras cosas más Bueno A ellos también Le van a dejar Pacientes enfermos Afuera de sus hospitales En una cajita De cartón A veces Le piden descuentos O le dicen Que ¿Por qué no le sacan Una tomografía gratis? Porque si no No tiene vocación La verdad que eso Eso no pasa En medicina humana ¿Por qué pasa En medicina veterinaria? Bueno Porque ellos Han avanzado En el tema De habilidades comunicacionales Y como profesión Han podido comunicar Hacia la comunidad De pacientes O de gente Que se va a enfermar Que son sus pacientes Obvio De que ellos Tienen un valor Entonces comunican Valores Y la gente Los respeta Nosotros como médicos Veterinarios Tenemos un largo Camino que hay que hacer Como comunidad Profesional Entonces Dije esa broma Obviamente Para mostrar Que hay una gran Diferencia En el posicionamiento Profesional Dependiendo del país Sin duda alguna Y de las especialidades Puede que estemos Al mismo nivel Pero cuando uno Ve Latinoamérica Lo que me toca ver A mí con más frecuencia Particularmente Estamos muy distantes En el posicionamiento Profesional De medicina humana Con nosotros Entonces tenemos Que aprender cosas Compartimos cuatro Aspectos fundamentales De ambas medicinas Humana y veterinaria El conocimiento Las habilidades Comunicacionales Tenemos que resolver Problemas Y tenemos que hacer Un buen examen físico Y una exploración Médica Y para eso Hay también Métodos Pero ¿Qué pasaría Si nosotros no tenemos Habilidades comunicacionales? A, C y D No sirven para nada Porque la verdad Si no sabemos comunicar No tiene ningún sentido Todo lo que nosotros sabemos Por eso es que es tan clave La comunicación efectiva Hay un estudio Que se realizó El proyecto Tuning Se hizo en Europa Hace mucho tiempo Probablemente alguno De ustedes lo conoce Porque participó En una universidad española También Donde trataron De generar Como un estándar De lo que las universidades Iban a entregar Para los nuevos profesionales De distintas profesiones Bueno Esto no se ve mucho En la foto Perdonen Pero Esos son los países Que participaron En Europa Bueno Yo conocí esto Y dije Bueno ¿Qué pasa en Latinoamérica? Esto hace mucho tiempo atrás Varios años atrás Y se hizo el proyecto Tuning Después de hacerse en Europa Se hizo Para Latinoamérica Tratando de que las universidades Más o menos Se llama Tuning Porque está como Tratando de hacer Tuning Literalmente Es como tratando De buscar sintonía Sintonicémonos ¿Qué tenemos que generar Nosotros en la base formativa Universitaria Para entregar profesionales Que el mercado necesita? Bueno Se hizo este estudio También este proyecto Tuning En Latinoamérica Y ahí aparece Chile En el mapa Casi cayéndose Por si alguno No sabe dónde estoy Justo donde estoy La flecha La estoy Hoy en día Comunicándome con ustedes Desde ahí estamos Se hizo acá Pero no incluyeron La profesión De medicina veterinaria Entonces dije Bueno Veamos qué pasa con medicina ¿De qué se trata este proyecto? Encuestan Estudiantes, académicos Graduados Y empleadores Y les pasan A ellos Aquí están las cantidades La gran mayoría Fueron estudiantes Y académicos Pero también había Graduados y empleadores 1.902 personas Encuestadas En todos estos países Y se les pasa Un listado De 63 competencias Genéricas Y se les dijo Por favor Elige las 5 más importantes Que las universidades Debiéramos Nosotros incluir Y educar En los médicos humanos Para que cuando vayan A trabajar Lo hagan de maravilla Ok Y esto fue lo que respondieron Esto fue súper interesante De la A Hasta la H Son médicas La gran mayoría dijo Mira Lo más votado En esta encuesta Necesitamos que Tienen que salir Capacitados En evaluarse Inorganizaciones Capacitados En realizar Tecnósticos Sindromáticos En redactar La historia clínica Solo Todo esto médico Pero también aparecieron Mencionadas Algunas que no son médicas Como la capacidad Para respetar Los derechos del paciente Mantener la confidencialidad Y la capacidad De comunicarse De manera eficaz Oral Por escrito En forma verbal No verbal Entonces Bien interesante Ahora Entonces El primer hallazgo De esto es Mira No solamente Capacitarnos En competencias médicas Es bueno Para ser buen médico Hay otras competencias Que necesitamos Pero lo más relevante Este estudio Se lo resumo acá Es quién votó Qué Esto es medicina humana Los académicos Votaron eso Los graduados Votaron eso Los estudiantes Y los empleadores Acá están Las competencias No médicas Y el único Que votó Capacidad de comunicarse De manera eficaz Miren quién fue Los empleadores Es decir Académicos Graduados Y estudiantes Quieren seguir Formándose Como rudos Médicos Con esas habilidades Y que las mallas Curriculares Debieran seguir Fuerte en ello Sin embargo Los empleadores Que son los que Le van a dar trabajo A muchos de Los médicos Que salgan Están buscando También eso Pero para ellos Es clave Que sepan Comunicarse Lamentablemente Este estudio Fue en medicina humana Y no hubo En veterinaria Y yo humildemente Con mi empresita Hice una encuestita Que les voy a mostrar ahora Me fui a buscar A este reglamento O documento De recomendaciones De la OIE De la Organización Internacional de Episodotia O de la Organización Mundial de Salud Y Sanidad Animal ¿Cuáles son las competencias Que los médicos Veterinarios Necesitamos? Bueno Y ellos tienen Un listado De las competencias Específicas Que deberá tener Un médico Veterinario Y me sorprendí Gratamente Porque este documento Se lanzó En 2012 Perdón Que casi cayéndose Está recomendada La habilidad de comunicación Yo dije Uy que interesante O sea Todas las universidades Deberan formarnos A nosotros Con habilidades comunicacionales Para ser buenos Profesionales afuera Genial Pero no había Ninguna encuesta No había ningún dato Me fui a ver El documento De la OIE ¿Y qué significa esto De la habilidad de comunicación? Y eso dicen Los médicos veterinarios Deberíamos saber Comunicarnos Deberíamos saber Comunicar la información técnica De manera que el público La pueda entender Y comunicarnos Entre nosotros Y con otros profesionales De la salud Entonces es clave Para hacer nuestro trabajo Porque tenemos Un impacto enorme También en salud pública Y en diferentes ámbitos Hice mi encuesta Perdón Chiquitita ¿Qué competencias profesionales Son más importantes En veterinaria? Lo tiré en mis redes sociales La gente se inscribía En este En este Google Doc Y ponía su nombre Su email Y si era estudiante Profesional Dependiendo de la categoría Que fuera Y que eligiera Cuatro competencias No puse 63 Sino que lo reduje A 16 Donde mantuve La misma proporción De médicas Y no médicas Y vi Qué pasaba Este es un estudio De campo No es científico Para nada Y es bastante antiguo Del 2015 Este fue el listado Que le puse A la gente Y esto fue Lo que ocurrió Finalmente Obtuve Solo 172 Respuestas Y de estas La gran mayoría Fue estudiantes Y graduados Entre un 49 Un 23 Y un 23 Como un 72 ¿Qué fue lo que votaron Todos ellos? Lo puse De la misma forma Como se evaluó Medicina Humana Acá está La habilidad De comunicarse De manera eficaz Curiosamente Estudiantes Egresados Profesores De menos de 3 años Profesionales De menos de 3 años De salido De la universidad Profesionales Sobre 3 años Académicos Que siguen enseñando En la universidad Y empleadores Todos dicen Que las habilidades De comunicación Son muy importantes Para un médico veterinario Yo dije ¡Wow! Qué bueno que todos La valoran Incluso La votaron Como la más importante De todas ¡Qué genial! Entonces dije Bueno Los médicos veterinarios En Chile Todos los que estamos Involucrados Sabemos que es relevante Pero aquí viene La siguiente pregunta ¿Hay evidencia científica De cuán buenos Comunicadores Somos los médicos Veterinarios? Producto de que Si todos dicen Que es importante Los académicos Los estudiantes Y los empleadores Al menos en mi país Yo dije Bueno Significa que Se crean buenos Comunicadores Si es importante Le dan énfasis Entonces fui a buscar Datos científicos Y eso les quiero mostrar ahora ¿Cuál es la percepción Del tutor De mascota Referente a esto? ¿Y qué descubrí? Que existe Un abismo Enorme Entre lo que Los clientes Tutores de mascotas Hoy reciben Verso lo que Realmente desean La gran maravilla Es que hay Evidencia científica Y aquí les quiero Mostrar un poquito De esto Los médicos Veterinarios Colegas Tenemos un ego Tan alto Una autocrítica Un poco Mediana Un Lógic De control Externo Principalmente Muy grande Que todo está fuera De nosotros Y nosotros pensamos Que lo hacemos Muy bien Colegas Nosotros Consideramos De manera segura Que somos excelentes Comunicadores Lo de la ciencia Nos dice Los estudios científicos Que no lo hacemos Tan bien Porque aquí le preguntaron A los clientes Los clientes Perciben muy diferente A lo que nosotros Estamos pensando Aquí hay un estudio Hay involucrados Distintos grupos etarios Están desde los milenios Los dueños jóvenes Solteros y todo Y la señora Marta Que es un personaje De mis charlas Que algún día Lo conocerán Una señora de 82 años Que tiene un gato Muy demandante Están distintos grupos etarios Y géneros Y es chato socioeconómico ¿Y qué es lo que dicen Los clientes? Estoy frente a nosotros Dicen que los médicos Veterinarios Calificamos muy bajo En descubrir las visiones Y expectativas de ellos Muchos de los clientes Dicen que acuden a las consultas El veterinario habló Todo lo que tenía que decir Terminó la consulta Pagan Y tiene una insatisfacción enorme Porque no hicieron ellos Todas las consultas Que querían al doctor O el doctor no los entendió ¿Qué más dicen de nosotros? Que nosotros somos muy malos En explorar la enfermedad Y la experiencia de la enfermedad ¿Qué significa? El cómo la vive él A mí me tocó En el primer congreso Cuando fui allá a Canadá En el 2018 Me tocó hacer Como parte de algunas actividades Con un cliente Que era no vidente Que se supo todo al final Y el doctor había hecho Todo el método Calgary-Candridge Maravilloso Con este actor Pero el actor al final Le contó de que él era no vidente Y le dijo Mira, tú no te diste cuenta Que soy no vidente No te diste cuenta Que tengo artritis Y todo lo que tú Me estás recomendando Que médicamente es correcto Yo no lo puedo hacer Porque no me preguntaste a mí Si yo estaba de acuerdo Con esa medicación Que me estás dando Yo quería inyecciones Y no quería frascos Porque no los puedo abrir Entonces Nosotros tenemos que Explorar cómo vive La enfermedad de nuestros clientes Y hay formas de preguntar Para ello Que vamos a llegar a eso En un momento más Los médicos veterinarios Según los dueños de mascotas Somos malos en expresar Nuestros sentimientos Somos malos en expresar Nuestras ideas Y nuestras propias expectativas Y vamos a ver después ¿Por qué? Porque hay dos modelos de atención Los dueños dicen Que somos malos Preguntándole a ellos Si han comprendido Lo que le acabamos de comunicar Y finalmente Que somos malos Haciéndoles preguntas Y esto es comprensible Porque históricamente Yo tengo experiencia Solo de 25 años En el mercado de animales De compañía de Chile Y otros países de Latinoamérica Y a los médicos veterinarios No les gusta hacerle Muchas preguntas A los dueños Para que no hablen mucho Porque no queremos Convertirnos en psicólogos Ni siquiera atrás de ellos Sin embargo Hay momentos Donde uno tiene que hacer Preguntas para el que el cliente hable Y ahí es donde La guía Calgary Cambridge Nos ayuda Nos dice dónde ¿Bien? ¿Qué otros datos más? De otro estudio Entre un 25 y un 65% De los tutores Citan problemas De que tuvieron Un nivel de información bajo Que ellos iban Por esta cantidad de información Y recibieron muy poquito De lo que ellos querían Que no se estableció confianza Y eso sí que es grave Porque cuando veamos La guía Calgary Cambridge La introducción Porque nos vamos a ir En profundidad Pero cuando la describamos Vamos a ver Que si no establecemos Confianza con el cliente Difícilmente alguien Que no confíe en nosotros Nos va a hacer caso O nos va a estar Escuchando activamente O va a querer participar De manera activa En la conversación O toma decisiones Entonces si no somos capaces De establecer confianza Estamos en un grave problema Otro aspecto Que mencionaron En este estudio Es que hubo una falta De seguimiento Es súper importante Tratamiento dermatológico O pacientes crónicos De enfermedades crónicas Perdón Donde si nosotros No hacemos un sistema De seguimiento Ya sea llamado telefónico Automatizado O control de seriado También falla La comunicación Con ellos Y los clientes Dejan de hacer los tratamientos Y otra cosa Dicen que la opinión De ellos No fue considerada Y eso es como Clave dentro de la consulta A veces llega una persona Con una mascota No en el primer día De que está enferma Sino que han pasado Varios días Llega con ella Y bueno Aparte de mentir un poco Porque te dicen Que amaneció así Pero tú te das cuenta Que llevaba mucho más tiempo ahí Te dice que le estuvo dando No sé Agüita de menta Por ejemplo Al perro Para que se mejorara Su dolor estomacal O de su diarrea Entonces tenemos Dos tipos de colegas Un colega que dice Pero que estupide Cómo se le ocurre Hacer eso Si el agua de menta No sirve para los perros Ese es un tipo de colega Y otro colega Que conoce la guía Calgary Cambridge Consideraría la opinión Del cliente Y diría Señora Marta Veo que usted se preocupaba Mucho por su mascota Y intentó ayudarla Le agradezco que lo haya hecho Y más aún Que lo haya traído Así que ahora vamos a ver Cómo complementamos Lo que usted estuvo haciendo En casa Para sacarlo adelante Y eso Hace una enorme diferencia Conozco colegas Que los adoro Somos amigos Pero aman Retar a los clientes Y esa gente Que reta a los clientes Es que cae justo En el punto 4 De lo que le estoy mostrando Que no consideran La opinión del cliente O lo que ellos hicieron ¿Bien? Entonces los médicos Veterinarios No somos tan superman Al menos en comunicación Solo ese mensaje Quiero dejar con ellos Y les presento este letrero Que seguramente Muchos lo han visto En las películas Lo conocen Lo vamos a cambiar Porque el gran aprendizaje De estos datos Que le acabo de mostrar Es que la percepción Del cliente Es nuestra realidad No lo que nosotros Pensamos de nosotros mismos Y ahí la gestión Nos puede ayudar Enormemente ¿Bien? Entonces no nos creamos El cuento Como decimos en Chile De que somos Lo que creemos Veámoslo en base De encuestas Tengamos KPI Adecuado Miramos esto Aquí Tenemos evidencia científica De que no somos Tan buenos comunicadores Como pensamos Vámonos a los beneficios Y herramientas De la guía Calgary Cambridge Ok ¿Qué beneficios Tiene Usar la guía Calgary Cambridge? Primero Nos ayuda Justamente Con la diapos Que vimos Del estudio De la opinión De los tutores De mascotas Sobre nosotros La guía Calgary Cambridge Nos ayuda A poder Generar Más confianza Con el cliente Que es Construir relación Y eso se hace Desde el inicio Desde que uno Abre la puerta Para atender A este cliente Que se empieza A generar La relación Y somos capaces De crear confianza Todo el resto De la consulta Es más maravillosa Para nosotros Porque nos van a escuchar Y va a ser muy buena Para el cliente Porque también Él va a estar Sintiéndose Que está en un lugar Donde lo cobijan Y lo entienden Vamos a crear Una experiencia De atención Otro beneficio Es que Vamos a tener Clientes más satisfechos Y un cliente satisfecho Como ya lo sabemos Un cliente más feliz Nos recomienda más También nos hace más caso Vuelve más veces Y esos son los clientes Que también Están dispuestos A pagar Nuestro honorario Porque un cliente satisfecho Es un cliente Que ve el valor De lo que le estamos entregando Otro beneficio Es que Hacen lo que pedimos Y aquí hay dos conceptos Hay uno que se llama Compliance O cumplimiento Y otro se llama Adherencia Mi sueño personal Es llegar al beneficio De la adherencia Pero cumplimiento Es de todo lo que yo Le recomendé Marca de alimento Vuelva al control Tome esta radiografía Tiene que vacunar Haga un destataje De todo lo que yo Le recomendé A todos mis clientes Qué porcentaje de gente Hizo algo de ello Es cumplimiento Adherencia Es como el sueño De hipnotizar a los clientes Que en el fondo Lo que tú le dices Que tiene que hacer Lo hace al pie de la letra Compra el producto Que le recetaste No lo cambia Se lo da En la cantidad En las horas O la frecuencia Que está establecido Que tú le dijiste Lo deja de dar A los siete días No a los tres días Vuelve al control El octavo día Entonces Nosotros hoy día Estamos en el mundo Del cumplimiento Pero soñemos también Con la adherencia Si nos comunicamos De manera eficaz Y eficiente Con nuestros clientes Usando también Esta herramienta Que es la guía Calgary Cambridge Nosotros nos podremos Acercar más Al compliance Y de ahí La adherencia Con mayor razón Tendremos Un trecho más corto Otro beneficio Es mejor cuidar Las mascotas Obviamente Si la gente Nos hace caso Las recomendaciones Va a cuidarlas mejor Vamos a tener Menos conflictos Porque si logramos Entendernos Con nuestro cliente Vamos a tener Menos conflictos Y malentendidos Porque los malentendidos Generan inconvenientes A veces es un tema De proceso Y ya lo veremos Otro beneficio Son doctores Más felices Y esto Si que es bonito Porque un doctor feliz Se levanta con ganas A trabajar Y su actitud corporal Su lenguaje No verbal También comunica Como ellos se sienten ¿Por qué generamos Esta iniciativa Positiva ¿Por qué? y no lo pasan bien, y terminan casi odiando a los clientes, porque dicen que no entienden, y es porque el veterinario no tiene las habilidades comunicacionales, y por otra parte su predisposición anímica, su estado de ánimo, también refleja cuando comunica, y la gente ve que está hablando con un doctor que no ama lo que hace, entonces se genera un círculo vicioso lamentable. Si nosotros aprendemos a comunicar mejor, vamos a ser más felices, y al revés también, si estamos más felices, vamos a poder comunicar mejor. Vamos a tener menos quejas, porque vamos a tener un piso de claridad sobre lo que estamos estableciendo hacer o no hacer con nuestros clientes. También cuando hablemos de precio, que es importante, porque hay que hablar de dinero también en un momento dentro de la consulta. Vamos a mantener el staff, esto sí que es muy relevante, porque las habilidades de la guía Calgary Cambridge, o las habilidades de comunicación eficaz en términos generales, nos sirven de manera transversal con todos, con el tutor de mascota, con nuestro equipo de trabajo, con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestra mujer, con nuestros hijos, son maravillosamente útiles en todo. Entonces, la gracia que tiene desde el punto de vista de la gestión, los estudios han demostrado que cuando hay unas buenas habilidades de comunicación dentro del equipo de trabajo, se mantiene el staff. Y mientras las clínicas y los hospitales veterinarios mantengan su staff, son las mismas caras cuando viene el cliente a la clínica. Eso genera mayor confianza. A mayor confianza, mayor credibilidad. A mayor credibilidad, mayor repetitibilidad, mayor frecuencia de visitas también, mayor ingreso. Entonces, mantener el staff es un factor súper bonito también para incrementar la adherencia. Y por último, si a alguien le interesara, obviamente no es lo más relevante, pero si nos comunicamos mejor, también ganamos más dinero. Así que a alguien le interesa eso. Bien. Esta es la famosa guía Calgary Cambridge. Y tiene este nombre porque asocia a los dos nombres de las universidades que participaron creándola. Partió en Cambridge, luego se vino Calgary y terminó llamándose Calgary Cambridge. Y se aplicó esto primero en Medicina Humana. Y es muy bonito porque esto ya pasó desde el 2000 en adelante, como pueden ver al pie de la página, la doctora Adams en el año 2000 ayudó a la generación de la guía adaptada veterinaria. O sea, ya va a cumplir 20 años en veterinaria. Pero pocos sabíamos. Tiene cinco etapas principales. Que es iniciar la sesión. Es como nosotros recibimos al cliente. Aquí hay un montón de habilidades en cada uno de estos cuadrados. Luego hay que recopilar información del cliente. El por qué viene, ¿cierto? Y ahí ocupamos cierto tipo de preguntas. Luego viene el examen físico. La guía Calgary Cambridge no se mete acá porque esto depende de cómo cada uno desee desarrollar su examen clínico. De cabeza a cola, por sistemas. Eso no nos metemos acá. Luego del examen físico viene la explicación y planificación. Usted analizó a la mascota, la ocultó, hizo un muy profundo examen clínico y dice, ya sabe lo que tiene, en base a lo que el cliente venía, ya sabemos lo que tiene y hay que explicar lo que vemos y hay que planificar junto con el dueño la etapa de tratamiento. Y antes de cerrar la consulta, y antes de despachar al cliente, perdón, hay que cerrar la sesión y hay que hacer algunas cosas acá. Ahora, estas etapas que están aquí es como uno desarrolla una consulta de manera normal, si la pusiera en distintas cajitas. Pero mientras uno la desarrolla, jamás tiene que dejar de hacer, y esto es como algo muy importante en la guía Calgary Cambridge, durante toda la consulta, tenemos que proporcionar estructura de la consulta. Yo les voy a contar una historia chiquitita cómo se hace. Y al mismo tiempo, desde que inicio la sesión hasta que la cierro, yo debo construir relación con el cliente. Entonces, desde que uno abre la puerta, o incluso desde antes de abrir la puerta, usted tiene que entrar en la guía Calgary Cambridge. Por ejemplo, aquí hay 58 habilidades de proceso ocultas, 58 cosas que un médico veterinario puede hacer para incrementar el valor de la consulta y que el cliente logre conectarse contigo y tener éxito terapéutico. En la parte de inicio de la sesión, hay la 1 y la 2. La primera es cerrar el caso anterior, médicamente o, y, perdón, emocionalmente. Por eso es importante dejarse unos minutos entre paciente y paciente. Uno no puede saltar de una eutanasia atender la primovacunación de un cachorro, de una familia que es la primera vez que tiene mascota. Es súper duro. Entonces, la habilidad 1 es como cierra el caso anterior, emocionalmente, médicamente. Perfecto. Segunda habilidad es revisa la ficha de quién viene, si es que lo conoces y está en la data de tu software, conoce el nombre de la mascota, lee su historial, cuántas veces ha venido, y el nombre del dueño. Y cuando lo sales a llamar, lo llamas por el nombre de la mascota, porque a veces viene otra persona con la mascota. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo con el dueño, y lo hago a pasar, debiera presentarme, junto con saludarlo, con una sonrisa, ¿cierto? Dale la bienvenida. ¿Cómo está? Fluffy, bienvenido. Saludar a la mascota también. Yo debiera presentarme. Y esta habilidad, también hay estudios que demuestran que la mayoría de los médicos veterinarios, con clientes nuevos, porque con los que ya te conocen no lo haces, no nos presentamos. Nos da vergüenza, o nos sentimos como un robot. Pero la verdad es que es muy importante presentarse, porque dentro de los estudios, los dueños de mascota, dicen de que los médicos veterinarios somos faltos de respeto, y una de las razones, es porque ellos a veces no saben con quién hablan. Y uno dirá, pero ¿cómo? Si habló conmigo todo el rato, ¿sabe que soy el doctor? Sí, pero cuando llame, por alguna necesidad, va a decir que se atendió con el doctor de la tarde, el de lentes, el de la camisa rayada, el de barbita. Si usted no se presentó, y no marcó con él su nombre, ni quién es, y no se presentó, para él es una falta de respeto, y para usted es un problema futuro. Se debiéramos presentarnos, o tenemos una piocha, donde esté claro nuestro cargo. Eso es súper importante en mi sucesión. Cuando conversamos con el cliente, aquí viene los siguientes pasos. La estructura es, ¿lo saludo y qué hago? ¿Lo paso a la mesa? ¿O me siento con él a conversar un rato? Y eso es lo que quiero que veamos más adelante. Construir relación, tengo que ser cálido desde el inicio con él. Debe haber contacto visual, buen tono de la voz, por eso es que tiene que predisponerse anímicamente bien para recibirlo. Pero sigamos acá mientras. Los tipos de las habilidades comunicacionales son tres tipos, colegas. De contenido, que es lo que decimos, las palabras que decimos. La habilidad de proceso, que es el cómo lo decimos. Y las habilidades perceptuales, que es en base a lo que yo dije y cómo lo dije, qué percibió el cliente. Y en base a lo que el cliente percibe, y su rostro y lo que dice, yo voy interactuando con él. Las habilidades de la guía Calgary Cambridge que están presentes en ella, son las habilidades de proceso. Son cómo tenemos que hacer las cosas mientras estamos en consulta. Lo que nadie nos enseñó en la universidad. Entonces son muy interesantes. Quiero seguir acá. Aquí hay un pantallazo de lo que es la guía Calgary hasta la habilidad 16. Probablemente no ven mucho, pero no se preocupen. ¿A quién le interese? Se la puedo compartir luego en PDF, porque la tengo traducida. Y aquí a alguien le interese, luego se lo ofrezco, se la mando. Fíjate, la habilidad 1 dice, iniciando la sesión. Preparación. Dejar atrás la tarea anterior. Atender el autoconfort. Lo que yo le decía, el cierre emocional antes de atender la consulta. Habilidad 2. Focaliza tu atención y prepárate para la consulta. Es decir, revisa la ficha y todo. Luego, hacemos pasar al cliente. Saluda al cliente y paciente. Obtiene los nombres. Si tú los tienes de antes, ya el cliente se siente maravillado porque ya sabían que venía. Eso es excelencia en el servicio. Se presenta al veterinario, aclaras tu rol y naturaleza en la entrevista y obtienes consentimiento si fue necesario. Esto es importante porque a veces en algunos formatos el ATV, acá se llama enfermero veterinario o technician en otros países, atiende antes del veterinario. Entonces, la gente, si no sabe cómo es el protocolo, idea una persona ahí, piensa que es el doctor. Entonces, es importante que el ATV se presente y diga que él va a hacer tal cosa y si le permite pesarlo, tomar la temperatura. Entonces, el cliente no siente que está haciendo algo sin que le pregunten. Luego, tiene que demostrar interés y respeto y estar atento al confort físico del paciente y del cliente. Hasta ahí vamos a la habilidad 5. La gran mayoría de ustedes debe hacer esto. No quiero entrar en detalle porque es una clase, o sea, un webinar pequeñito introductorio. Pero la gran mayoría de ustedes hace esto. Porque si es un estudio donde se vio de la guía Calgary Cambridge de estas 73 habilidades, que son 58, más 15 adicionales, ¿cuántas ocupa el veterinario? Y en promedio, un veterinario en atención ocupa 16. Y algunas de las que ocupa son estas. Pero aquí viene un detalle interesante que yo les decía de la estructura con la relación. Y tiene que ver con la habilidad 5. Demostrar interés y respeto. Cuando la gente entra y se sienta, si tuviera usted un escritorio, existe el modelo paternalista, que es donde usted se cree de semidios y usted transmite toda la información. Y si se fijan en el dibujo, el veterinario está grande en un lado y la persona está chiquitita al otro lado y no está viéndose de frente. Esto significa que el veterinario lanza toda la información y la gente le tiene que hacer caso. Ese modelo está obsoleto hoy día en medicina humana y en medicina veterinaria tenemos que erradicarlo porque no es el que nos deje ganar dinero. El modelo al que tenemos que apuntar, al que nos ayuda a la Calgary Cambridge, es el modelo que está centrado en la relación. Donde el cliente se ve con el veterinario frente a frente, están a la misma altura y están conectados emocionalmente. El modelo paternalista es equivalente al lanzamiento de la bala. Usted tira toda la información y ojalá la gente haya entendido y vuelva cuando le dijo. Pero este modelo no sirve. Nosotros tenemos que jugar frisbee con los clientes. Usted lanza información, pero tiene que estar seguro de que el cliente la atajó, la entendió. Y eso lo hace usted confirmando que se haya entendido. Luego el cliente le da el feedback de si entendió o no entendió y usted nuevamente vuelve a seguir con él entregando la información de trocitos y chequeando. El frisbee o el mecanismo de frisbee es el que está inserto entre Calgary Campis, centrado en la relación. Hay un feedback en la transmisión de información. No es solamente decir algo y olvidarse. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo acá, en iniciar la sesión, recuerden que se hace siempre construir la relación y proporcionar estructura desde ahí hacia abajo. Lo que le estaba contando hace un momento. La estructura significa Don Juan, por favor, tome asiento, deje a Max por ahí, no se preocupe, primero vamos a conversar, tome asiento. Me preocupo, habilidad 5, me preocupo de su bienestar y confort físico de ambos. Ok. Don Juan, Don Pepe, ¿cómo se llame? Don Pepe, primero vamos a conversar un ratito, le voy a hacer unas preguntas y luego de que aclaremos los motivos por los cuales nos visita, vamos a pasar al examen clínico a la mesa después con Max. ¿De acuerdo? Y luego que estemos ahí, yo hago el examen clínico y de ahí volvemos a conversar acá y le cuento cómo seguimos. Eso lo hacen muy pocos veterinarios. Eso es construir estructura. El cliente sabe dónde está, a dónde va, y qué viene. Y el corazón que está ahí, la flecha blanca sería la estructura y el corazón sería el construir relación. Lo hago con contacto visual, con buen tono de voz, estoy a la misma altura del cliente, lo invité a sentarse, no pasé de pie inmediatamente a la mesa de atención. Ahí hay magia, en pequeños detalles hay magia. Por eso es que es tan fascinante este tema de la comunicación y la guía porque son cosas que no nos cuestan dinero. Son gratis. Nos cuesta solamente querer hacerlas. Eso es un poco la ventaja. Aquí está la habilidad 3 y 5 que les mencioné. Entonces, si la 5 dice demuestra inteligencia y respeto y está atento al confort físico del paciente y del cliente, está el tema del escritorio que les mencionaba. Aquí hay un estudio, perdón, perdón, perdón que va a ir el tiempo, ok, aquí hay un estudio que se hizo en medicina humana donde se le preguntó a los pacientes cuánto tiempo pasó el doctor sentado con él y si el doctor era empático o no y si le había entendido o no. Lo interesante es que los pacientes que dijeron que cuando viene el médico humano a hacer la ronda ven que esta distancia no favorece porque dicen que era un poco como lejano un poco frío y que estuvo muy poco rato con él porque estaba como apuradito porque estaba de pie sin embargo cuando el médico humano se sentaba a conversar con el paciente y se hace el rapor que se llama que lo daremos en algún momento que hay como una conexión ahí como un baile no verbal porque está a la misma altura y se imitan un poco él siente que el doctor se dio el tiempo para conversar con él él siente que le entendió más y que el doctor es más empático que es más cariñoso con él lo interesante del estudio hecho en medicina es que el tiempo que pasaron ambos médicos con los pacientes fue exactamente el mismo lo que cambió fue la percepción del cliente de ahí la importancia de si uno pudiera lograr sentarse con los clientes en un momento o estar a la misma altura de ellos con contacto visual desde el inicio de la consulta eso logra conexión e incrementa muchísimo la relación ahora hay datos de que si uno tiene un escritorio dentro de la consulta y pasa el baile es primero escritorio luego vamos al examen clínico terminamos el examen clínico volvemos al escritorio facturas más también interesante ok el lenguaje no verbal sin duda alguna que es muy importante dentro de la guía Calgary porque tiene que haber una sincronía entre lo que yo digo y el cómo lo digo corporalmente porque nuestro rostro habla y expresa nuestras emociones en base a lo que uno siente puede demostrar distintos tipos de emociones recuerden que los dueños de mascotas decían que nosotros somos malos expresando nuestras ideas y sentimientos y es porque a veces queremos mantenerlo como muy doctoral y no mostrar que también somos sensibles que tenemos pena que nos da pena lo que pasa también se puede hacer el tema es que hay que saber cerrar la llave para no caer en fatiga por compasión o burnout el médico veterinario tiene que saber mostrar sus emociones y eso le da legitimidad entre los clientes también hay un límite pero tenemos que estar dispuestos a mostrarnos más como personas y no como semidioses adicionalmente la proxémica que es la distancia que usted mantiene el manejo del espacio físico cuán cerca o cuán lejos está de su cliente también establece el resultado de lo que ocurre en la Calgary Cambridge porque si usted dice las cosas de manera adecuada en el contenido lo dice bien pero desde el punto de vista de contenido de las palabras que salen de su boca pero corporalmente no acompaña lo que está diciendo los clientes no la pasan bien en este caso esta clienta está siendo casi asfixiada corporalmente por la médica veterinaria porque está muy cerca de ella en una posición un poco ruda con los brazos en las caderas ella está muy alta comparada con ella y la mira hacia abajo como martillándola entonces ¿cómo corregimos esto? de esta manera si ambas veterinarias dijeran lo mismo el resultado de la consulta en adherencia en cumplimiento en creación de relación en comprensión del mensaje es muy distinto y lo único que cambió fue darle aire al cliente bajar la altura de donde estoy no tengo silla podría ser una excusa pero descanso sobre la mesa relajo mis brazos y ya tengo el cuello un poco más erguido ya no estoy martillándolo hacia abajo estas pequeñas cosas hacen magia nuestro cuerpo tiene que ir en sincronía con lo que decimos y siempre debe estar conectado con el cliente el paralenguaje que es la música del lenguaje también es relevante dentro de la guía Calgary porque como se habrán dado cuenta yo hablo muy rápido y me cuesta controlarme porque es genético lo intento sigo intentando lo seguiré intentando hay otras personas que hablan muy fuerte hay otros que hablan muy poquito emiten pocas palabras otros hablan con un tono de voz bajo o de repente estamos conversando con el cliente y hay que guardar silencio para esperar una respuesta y esperar que el cliente elabore su opinión y nos la lance a veces nos reímos bostezamos botocemos todo esto es para lenguaje y todo esto en una interacción con el cliente dentro de toda la estructura de la guía Calgary también la ensalza porque la puede ayudar o puede debilitarla los silencios son fundamentales como veremos dentro de la guía los médicos que ríen más dentro de la consulta al menos medicina humana los estudios demuestran que ganan más dinero que los médicos que sonríen menos o ocupan un poco el sentido del humor quien ocupa un poco más del sentido del humor resumo digo de no los que ocupan un poco más el sentido del humor y sonríen dentro de la consulta ganan más dinero que los que no lo hacen eso es medicina humana y yo sé que en veterinaria también funciona pero no lo puedo medir otra cosa que está dentro de la guía Calgary dentro de las habilidades comunicacionales también son los cambios autonómicos y esto tiene que ver con la habilidad de percepción si usted ve que su cliente se pone válido ya sabe que algo le pasa si su cliente cambia su frecuencia respiratoria algo le pasa si se sonroja algo le pasa si se pone su ojo un poco vidrioso húmedo porque algo le pasa si se toca la cabeza como esta señora algo le pasa entonces dentro de la comunicación dentro de la atención de la consulta de la guía esta habilidad perceptual es muy interesante usted tiene que estar viendo cómo reacciona su tutor de mascota su cliente en base a todo lo que usted le está transmitiendo todas estas cosas están mezcladas no se puede separar haga solo esto no está todo integrado por eso es que he tratado de darle un orden en esta introducción que ya me quedan pocos minutos pero quiero darle un barniz de lo importante que es la comunicación te ha demostrado científicamente y todo lo que tenemos que hacer es ejercitarnos en cosas que no son muy complejas pero que tienen un orden ¿bien? nosotros los médicos veterinarios también las estadísticas dicen que no sabemos formular muy buenas preguntas hacemos preguntas pero la gran mayoría de ellas no son abiertas se han hecho estudios en cientos de consultas donde los médicos veterinarios en un 25% de ellas jamás le hicieron una pregunta abierta al cliente cuando iniciamos la sesión porque no queremos que hable le decimos ah está desanimado sí ¿desde cuándo? desde ayer y ha tenido diarrea nosotros estamos solo haciendo preguntas donde la gente nos dice sí no o un número hay protocolos de atención de especialistas en mi país que antes de salud al cliente lo hace bien lo hace que se siente y le empieza a metrallar de preguntas todas preguntas cerradas para llenar la anamnesis y luego le pregunta por qué viene si quiere ganar dinero es al revés haga la pregunta abierta de por qué viene conozca la expectativa del cliente y luego haga su ficha entonces tenemos que hacer preguntas abiertas para obtener información y luego nos pasamos a la cerrada los médicos veterinarios estadísticamente amamos las preguntas cerradas en estudios de video en un 25% de las veces no hicimos ninguna pregunta abierta y ocupamos 13 preguntas cerradas con 12 abiertas en promedio eso es la comunicación usual de un médico veterinario en consulta según los estudios y no hacemos preguntas abiertas porque no queremos que el cliente hable mucho obviamente las preguntas abiertas en inicio de sesión son súper fundamentales porque cuénteme cuál es la razón o cuénteme qué nos trae por acá hoy día o qué expectativas le gustaría hoy día saber referente a la salud de su mascota o qué preguntas le gustaría que hoy día respondiésemos o un simple cuénteme también ayuda para que la gente hable mucho al inicio de la consulta si tú lo haces en la fase de inicio de la consulta ya está creando relación porque el cliente se siente escuchado ya está dando estructura si usted le dice le voy a preguntar algo y luego mientras yo lo escucho le haré otras preguntas ya le dices voy a hacer esto y después esto eso es fundamental para poder manejar los tiempos de atención también entonces las preguntas abiertas nos permiten llegar a las preguntas cerradas y otra fase importante otro tema importante que los médicos veterinarios no sabemos escuchar de manera activa a los clientes los médicos veterinarios no nos enseñaron a guardar silencio si aprendiéramos a guardar silencio ganaríamos más dinero el médico veterinario en promedio después de hacer una pregunta a los 15,3 segundos interrumpió el cliente cuénteme por qué vino lo que pasa doctor es que el otro día estaba rascándose y ¿dónde se rasca? ya interrumpimos el cliente nosotros amamos ya sabemos huele a parvo virus insuficiencia internal crónica atopia como que ya sabemos entonces eso que nosotros por eso digo que el ego si lo controláramos nos permitiría guardar silencio respetar al cliente y saber por qué viene los médicos veterinarios somos muy buenos para interrumpir también y una de las razones por las cuales también interrumpimos es porque no queremos que el cliente hable mucho pero en la ciencia noticia los estudios de evidencia científica también en comunicación efectiva nos dan buenas noticias porque la gran mayoría de los clientes cuenta toda su historia después de cuéntame por qué viene al inicio de la sesión ahí donde hay que hacer la pregunta abierta inicial la gran mayoría cuenta toda la historia en 60 segundos en un minuto ¿podrá usted mantener el silencio durante un minuto? yo creo que hay que practicarlo porque hacer un minuto de silencio cuando uno hace un evento o un estadio por ejemplo se ve eterno pero dentro de una consulta es mágico tenemos que aprender a guardar silencio y no interrumpir a nuestros clientes y el rango más largo en los estudios es que los dueños cuentan toda la historia de por qué fueron a la consulta dura dos minutos pues la gran mayoría en un minuto cuenta toda la historia entonces tú haces la pregunta abierta al inicio de la sesión cuando están sentados cuénteme por qué viene hoy día y el cliente habla y tú solo asientes no interrumpe guarda silencio puedes decir ajá contacto visual le puedes avisar antes como estructura voy a tomar notas mientras y que si no lo estoy mirando es porque estoy anotando para no olvidar perfecto el cliente ya te dice sí doctor entendí te dio permiso tú lo escuchas tú lo escuchas guarda silencio y cuando termina tú le preguntas si hay algo más y le das un tiempo de nuevo eso es mágico pero lo tenemos que hacer al inicio de la sesión si uno hace eso al inicio de la sesión lo más probable es que no va a aparecer nada al final de la consulta porque cuando uno hace muchas preguntas cerradas tendemos a fijarnos en una de las preguntas del cliente y hacemos toda la consulta en base a ese tema y cuando el cliente se está yendo nos dice doctor y para la tos ¿qué le doy? no hablamos nada de eso entonces la ciencia nos dice que haciendo preguntas abiertas al inicio de la sesión de esta manera al inicio de la sesión guardando silencio escuchando un minuto hasta dos minutos sus consultas colegas pueden ser más cortas porque si hace solo preguntas cerradas en esta etapa su consulta se puede alargar cuatro veces entonces yo creo que no es rentable para nosotros no es buena noticia entonces ya para ir terminando porque me pasé unos minutos y pido disculpas por ello dentro de la guía Calacari Cambridge desde la iniciación y todas las etapas que siguen siempre hay que con tu relación y hay varias habilidades que son como verbos de consejos de qué hacer confirmar recopilar validar está todo en la guía solo hay que empezar a practicar siempre el cliente tiene que saber dónde está y a dónde van hay colegas que entra el cliente lo ametrallan de pregunta no le dicen nada tocan al perro le hacen más preguntas contestan es como un ping pong hace una receta y ahí se vuelve al viernes y el cliente hace la segunda consulta gratuita como digo yo con la recepcionista porque dice que no le entendió nada al veterinario y es porque no hay estructura yo hoy día estoy haciendo evaluaciones de mis clientes con las cámaras de seguridad o se filman dentro y hacemos sesiones de coaching viendo cómo atienden y descubren ellos mismos el desorden que generan en la mente los clientes por eso se quejan del precio por eso hay problemas con los tratamientos y etcétera entonces jamás dejen de controlar relación y estructura y eso pasa en todas las etapas siguientes de la guía Calgary Cambridge hasta el cierre para terminar ¿cómo puede saber usted si está haciendo buen comunicador o no? con algo muy sencillo a las 3.45 de la mañana usted está durmiendo tuvo un turno largo le suena el teléfono y usted olvidó silenciarlo y vibra su teléfono y aparece un mensaje ¡pum! hola doctor le escribo por una urgencia pues Rocky sigue rascándose lleva cerca de una semana así desde que lo fuimos a visitar a usted usted no lo puede creer son las 3.45 de la mañana y usted dice bueno ¿es la señora Marta? ay la amiga mi mamá ya le voy a contestar se limpia los ojos prende la luz se sienta en la cama y responde hola señora Marta buenas noches que extraño y le está dando el medicamento una vez al día como le prescribí la señora Marta tiene 82 años así que tienen que esperar un poco siguen pasando los minutos de la madrugada disculpe doctor ¿cuál medicamento? ¿cuál medicamento? el que le prescribí en la consulta a la señora Marta le di una receta ¿lo recuerda? la señora Marta dice ah la receta es cierto es que no ha comprado el medicamento a un doctor no sabía que era tan importante con esos roques se dejará de rascar doctor y la señora Marta del otro lado ve solo esto puntos suspensivos escribiendo ¿qué estará pasando en este momento por su mente colega? ¿qué le respondería la señora Marta a las 3.45 de la mañana cuando le llama para preguntarle si la receta es importante? obviamente vamos a estar de una manera muy particular pero ella no está dando una pista ella no entendió que la receta era tan importante probablemente fallamos dentro de la consulta y no transmitimos la importancia de hacer eso no le dimos la premura la urgencia de hacer eso entonces no sé si es falla de la señora Marta probablemente fallamos nosotros también pero veamos ¿qué le respondería usted a la señora Marta cuando ella le dice que sería tan importante la receta? tener cuatro opciones para que ustedes lo piensen ¿qué le respondería? que ya se lo había dicho en la consulta que la receta es muy importante que por qué le habla a esa hora o le ofrecería una atención a domicilio ¿qué le respondería a usted una de estas cuatro respuestas? piénselo no sé que no vamos a tener la respuesta suya pero quiero que lo piense siga el juego ¿ya eligió? perfecto esto es lo que respondió el colega sí señora Marta con eso Roque se sentirá mejor por favor compre el producto mañana mismo y se lo da a primera hora este es un colega educado profesional porque se dio el tiempo y le respondió a la señora Marta todo bien y la señora Marta ve eso y le responde gracias doctor disculpe haberlo molestado pero ella solo leyó del contenido ¿cierto? y las habilidades comunicacionales son de tres tipos ¿entendemos? las de contenido las de proceso y las de percepción entonces la pregunta para ustedes ¿cómo se lo hubieran dicho a la señora Marta se hubieran podido a las 3.45 de la mañana? yo estoy seguro que más de algunos de ustedes lo hubieran pensado así pero si ya se lo dije señora Marta no me llame esta hora pero eso por suerte ella no lo vio ¿de acuerdo? y si alguno de ustedes pensó en hacer un domicilio lo felicito porque está pensando en la gestión de su tiempo si ya lo despertaron de madrugada va a ser un domicilio puede ganar algo más de dinero muy bien y aparte también te podría dar una atención domiciliaria como para que ella escarmentara y entendiera bueno es una broma jamás haremos eso con un cliente ¿bien? colegas para terminar hay un mar de habilidades hay un mar de información y detalles y cosas que uno puede practicar y aprender de la guía Calgary Cambridge esto es solo introductorio pero quería mostrarles el mar de oportunidades que tenemos que son gratis para nosotros los médicos veterinarios lo que tenemos que hacer es aprender a entrenarnos en ellas y hay muchas formas de entrenarse ¿bien? entonces espero que haya sido una introducción que en algo les sirva o les llame la atención por si hacemos alguna charla prontamente para entrar más en detalle de cómo es esta fruta ¿de acuerdo? y saborearla en conjunto así que espero que le haya sido utilidad a estos colegas así que muchísimas gracias nuevamente a todos por estar ahí por aguantarme y a Gisbet y a Bepa por esta oportunidad así que muchísimas gracias bueno muchas gracias Iván tenemos Isma tiene una pregunta para ti así que Isma cuando quieras espérate que te voy a poner el micro porque he borrado el micro y lo voy dando a todos ya estoy me cortan el micro Iván ahí pero te escucho perfecto Isma sí pero Fausto me lo corta me tiene manía mira te quería te quería preguntar yo empecé a introducir mira he traído muy bien te felicito lo tengo lo tengo y tengo dos dudas primero a ver un momento de aquí al ok la guía cuando yo empecé en estudio de comunicación también hace años y hablaba del neuromarketing la empatía y este tipo de factores ¿no? entonces el problema que me encuentro ahora mismo en la actualidad es que por cansancio laboral me gustaría saber si la guía establece o sea nos enseña a cómo establecer límites con los clientes necesario también para una buena salud laboral porque a veces la estrategia de comunicación o la estrategia de empatía o cuando tú eres asertivo no te hablo de dinero no tengo problema a la hora de cobrar porque sonrío mucho ¿no? como tú has dicho entonces cómo se comunica y cómo se comunican los límites a los empleados porque la comunicación cuando ejerces la ejerces también para con tus empleados ¿no? entonces una serie de consejos porque a mí personalmente Inma tenemos problemas con tu audio parece oh qué pena no sé si Iván debe estar escuchando bien pero yo desde luego no ¿qué? en trocitos te he cortado un poquito Inma disculpa ah vale no resumo la guía Calgary Cambridge sí permite establecer límites con los clientes por el tema sobre todo de la salud laboral porque mientras más empático más escuchas y más das en muchas ocasiones vas perdiendo tu vida personal ¿no? y eso luego provoca enfermedades y luego cómo se comunican también los límites con los empleados para mí personalmente que me llamen a las tres y media de la mañana es una falta de educación yo no llamaría esa obra si no estuviera el perro desangrándose con mi hijo incluso o sea que lo digo de corazón y entonces cómo comunica en el buen camino estableciendo también unos parámetros gracias exacto muchas gracias Inmaculamira a ver la guía Calgary Cambridge te da las herramientas para poder generar estructura con el cliente y obviamente para generar los límites pero en base a lo que tú me comentaste hay como dos partes que mirar una el límite lo pone uno cuando la gente entra a tu templo que es tu sala de consulta cuánto tiempo vas a atender cuánto vas a cobrar cuánto va a hablar él cuánto hablas tú cuánto tiempo te pula el examen clínico todo el manejo del tiempo y lo que se hace ahí es tuyo entonces uno tiene que tener la habilidad para poder fijar ciertos límites con los clientes uno es el de tiempo si tú das turnos o agendas y aplica la guía con el tema de la estructura tú dices señora Marta está muy interesante la historia que me cuenta que su perro vuela por el jardín y llevamos 15 minutos hablando de esto lamentablemente nos quedan solo 12 minutos para poder terminar el examen clínico ahora cuénteme por qué vino yo puedo poner límites de cierta manera con la estructura en base al tiempo ahora en base a lo que el cliente te cuenta a ti que te aburre cuando seamos entre comillas de psiquiatra de psicólogo que te va agotando y eso en el fondo nos acerca la fatiga por compasión el burnout y todo esto el límite también lo pone uno el tema es que a los médicos veterinarios nos cuesta interrumpir a los clientes nos cuesta decir no me interesa lo que me está contando yo quiero saber cómo lo ayudo en la relación de afecto que tiene usted con su mascota pero todo el resto de que su marido era un ex militar de que se separó su vecina a mí eso no me interesa entonces ¿cómo no lo voy a hacer? y hay técnicas para lograrlo vuelvo de nuevo hay dos puntos uno es tuyo yo creo que lo más importante es que tú sepas qué quieres que entre a ti y qué no en tiempo y en temáticas y cuando empiece a llegar esto uff está entrando en la parte donde a mí no me siento cómodo y no quiero que se me note en la cara porque realmente no es lo que quiero yo tengo que aprender a decirle al cliente que lo tengo que enredar en la consulta entonces por eso es importante en la guía al inicio cuando tú dices primero vamos a hacer esto yo le voy a preguntar esto vamos a estar unos 3-4 minutos en esto luego vamos a pasar a la mesa de atención y después del examen volvemos acá si tú le dices eso es el cliente si el cliente se está largando se está haciendo cualquier cosa que no te agrada o te afecta tú le recuerdas lo que ya le dijiste que estuvo de acuerdo y no suena mal y tenemos que aprender a decirlo es un poco la habilidad que hay que desarrollar cómo lo decimos con el tono con la corporalidad eso es una cosa ahora con el equipo de trabajo bueno eso está ligado a los valores corporativos y la generación de protocolos estrictos o sea por ejemplo nadie puede hablar de X tema nadie puede hacer nada con un cliente que esté fuera de este marco cuando uno forma equipos de trabajo o tú o llega alguien nuevo a tu empresa junto con decirle lo que tiene que hacer yo creo que lo más importante que me ha tocado a mí estos 11 años de consultor es decirle lo que no tienen que hacer entonces los límites los estableces tú como líder en tu equipo y esta habilidad de comunicación obviamente tiene que ser ejercitada con un nuevo equipo y ojalá hacer algunas reuniones con cierta frecuencia mínimo una vez al mes que duren 30 minutos una médica una administrativa donde puedan compartir y conocerse entonces créeme que la la forma de poner límite depende de qué límite para ti buenas vallas como dice Pancho y es cierto ser buenos vecinos y uno tiene que saber establecer eso el tema del precio el tema del tiempo qué se habla qué no se habla con quién se habla a veces acá en Chile pasa que vienen cinco personas con un cachorro a la consulta y la consulta caen tres personas y tú les dices que salga y se enojan o otros quieren que te atiendan y que al final pagan todo entonces tienes que decirle que tiene que pagar para poder seguir y se enojan entonces si uno genera un protocolo del inicio poniendo límites profesionales y lo dice de una manera muy bien armada nosotros vamos a tener mucho menos conflictos espero haber respondido en algo tu consulta y más sí gracias estamos hablando en comunicación eficiente y comunicación eficiente es conseguir los mejores resultados en el menos tiempo y en menos recursos exactamente otro de los problemas que me encuentro a la hora de implantar la guía con mi personal más joven es que cuando tú llevas 30 años pasando consulta sabes gestionar muy bien el tiempo cuando ellos le preguntan nosotros si preguntamos nos presentamos preguntamos y se dice para qué viene o más que nada qué te preocupa exactamente cuál es el problema qué te preocupa en concreto y y es verdad que la gente joven no me cuesta mucho trabajo no saben cómo parar o sea tú pasas por la consulta y te verá esa señora que dice 10 minutos hablando 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 y no saben no saben parar entonces para mí es más dificultoso lo realmente difícil es enseñarle a parar una conversación sin resultar rudo ¿no? sino y yo sí encuentro muchísima diferencia cuando alguien lleva 10 años o cuando lleva 6 meses aparte de perfiles ¿no? sí me resulta muy complicado los colegas un poco más jóvenes lo mismo en mi país confunden la simpatía con la empatía entonces terminan por caerle bien al cliente imitándolo en todo y se pierde mucho tiempo porque dicen bueno quiero que me crea o que me quiera entonces vuelve conmigo el tema es que no le dan un valor al tiempo particularmente ahora con este tema del COVID fue como un empujón que obligó a tanto el cliente como a ir hacer la atención y volver y a los veterinarios que atendían con puertas abiertas esperando que llegaran los clientes en cualquier momento y se juntan todas la tarde y en la mañana aprendieron que agendando pueden ganar lo mismo o más dinero clínicas con menos horas abiertas le ha ido mejor entonces el veterinario tiene que meter el valor del tiempo y es una de las cosas que obviamente es difícil entregarle a veces a algunas nuevas generaciones pero le podemos dar herramientas por ejemplo como les comentaba yo hace un ratillo yo hago estas consultorías donde analizamos los videos de las consultas entonces yo lo agarro con la guía lo detallo y me junto con el colega y lo analizamos juntos por esta vía digital porque generalmente lo hago presencial me meto dentro de la consulta como un colega invitado a mirar y le doy el feedback inmediato a él y funciona entonces esa es una manera el valor del tiempo que se puedan filmar darse feedback pero con un criterio profesional no para destruirse sino que para aprender y la idea es que a todos les toque después en ciertas reuniones ver videos o filmaciones de ellos es una manera interesante ¿y cómo interrumpir a los clientes? cortito alguna forma si tú aumentas el intervalo de contacto visual más fuera del cliente ¿qué hace el cliente? el cliente entiende que algo pasa y él tiende a callarse o te hace una pregunta y cuando el cliente porque hay clientes que no respiran hablan no inspiran nunca entonces cuando el cliente hace una pausa e inspira tienen que saber tomar la conversación por eso que el video es importante cuando tú lo ves con estos colegas que dejan hablar a los clientes tú te dices te perdiste 16 oportunidades de tomar la conversación y te dicen no, ¿cómo? si nunca paró mira, aquí 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 y aquí pudiste haber dicho esto y esto y llevarla a la mesa a la conversación decirle que se callara que el otro no sea una habilidad esa es una el contacto visual el otro que yo uso mucho y recomiendo a mis clientes es como muy cómico porque tú juegas con el ego del cliente sin importar sin importar lo que el cliente esté diciendo tú lo felicitas no importa lo que esté diciendo no importa a menos que sea algo muy triste tú estás hablando y tú le dices señora Marta y tú lo haces te lo crees porque la señora Marta yo la felicito y la señora Marta va a decir ¿en serio doctor? ¿y por qué? y te está diciendo tome la conversación y tú la tomas y le dices nunca había visto un dueño mascota pero tan preocupado cómo cuidarla fíjese que realmente yo la admiro te le agradezco tanto que vengas acá y ahora que está acá vamos a la mesa a explorarla entonces a jugar con el ego del cliente felicitarlo genera un quiebre que emocionalmente se siente bien de percepción por el lado del cliente y te da la pauta como incluso cambiarle el ánimo a la consulta eso es otra alternativa lo otro son acciones distractivas donde tú le dices lo cambias de lugar le tocas el cuerpo le muestras algo o haces que se mueva por eso hay el tema la proxémica también cómo usamos el espacio físico es importante señora Marta disculpe me póngase acá mejor porque parece que la luz no funciona la señora Marta te hace caso y ya tomaste el control de la consulta o le dice ayúdeme a leer acá señora Marta como ve aquí y le pasas algo la señora lo toma guarda silencio porque no puede seguir hablando mientras toma el papel y toma de nuevo tú la oportunidad de la consulta entonces hay hay oportunidades de interrumpir a los clientes sin sentirse pesado o egocéntrico entonces hay técnicas y esas son divertidas también gracias bueno ¿hay alguna pregunta más por ahí? no, no hay bueno yo te iba a decir simplemente que quizás sea un problema también de mentalidad tenemos que tener una mentalidad desde mi punto de vista productiva y eficiente y a veces no la tenemos y por eso nos dejamos nos dejamos y luego lo otro es que tú tienes que manejar el contexto no tiene que nadie más que tú manejar el contexto y si lo manejas le puedes llevar donde tú quieres sin ser descortés y sin ser agresivo y sin nada y ahí sí que tenemos que tener práctica para poder conseguir Pausto te agradezco tu comentario porque dijiste una palabra que yo no mencioné dentro porque esto es cuando entra un poco más en profundidad con la guía o con las habilidades que el contexto hay dos conceptos muy importantes dentro de la comunicación afectiva uno el contexto lo cambia todo y la individualidad lo cambia todo por ejemplo si yo les contara que acá en Chile existe un premio famoso de la épica que la gente cuando lo gana salta de alegría porque son millones de pesos pero se llama el pollón de oro ustedes se van a reír o no yo les digo que en Chile hay un sistema de juegos de azar que es para adivinar qué equipo de fútbol va a ganar cada fin de semana que se llama la polla gol a usted le da risa pues como como el cucumis este que nos has puesto antes y que es ridículo pero qué es lo que pasa el contexto lo cambia yo estoy acá y acá no hay problema porque eso es parte de una palabra normal pero allá es una grosería entonces el contexto lo cambia todo y lo otro es la individualidad es como yo lo digo yo lo dije de una manera humorística no llegó mal pero si yo lo menciono diferente se siente diferente ¿ok? entonces por ejemplo toda la habilidad de Calgary a mí me tocó en el primer congreso ver a docentes que llevan 15 años enseñando esto en sus universidades de universidades super top 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 de California de Davis de lo que se te ocurra y ellos cada uno la hace de una manera distinta y uno dice ¿por qué si son docentes debían enseñar la rígida? no, porque está la individualidad yo soy persona y yo cuento el chiste como yo quiero entonces eso también cambia y el contexto de la situación o de la interacción comunicacional también nos permite incluso decir garabato o ser grosero o ser rudo porque si alguien viene a tratar de robarme o me toca el trasero yo no voy a seguir la guía al pie de la letra tengo que mostrar mis emociones porque cambió el contexto de la interacción entonces esos dos conceptos son super relevantes también dentro de la estructura de la consulta así que gracias a Fausto por traerlo a colación muchas gracias esto yo quería hacer la última perdona una última pregunta no, no, adelante adelante perdona esto esto Iván has puesto o has visto a alguien que haya aplicado la metodología en alguna clínica y más o menos nos puedes decir o sea la experiencia cuánto tiempo que han tardado en la clínica en implantarlo yo te lo digo porque ahora mismo te están escuchando muchos gestores de clínicas y dueños de clínicas y hay gente que está controlando clínicas y entonces dirán vale, muy bien pero cuánto tiempo tengo cuánto esto voy a poder tener algo de éxito wow excelente pregunta mira te tengo que ser muy honesto en Chile no hay nadie nadie aún que la haya podido implementar como debiera y la razón de qué depende una depende del tamaño de la clínica depende de la inversión que tenga que hacer no solo económica en caso de que haya un consultor que lo guíe sino que también el tiempo que tiene que dedicarle a toda la implementación de esto porque esto es solo trabajo es solo ejercicio no es como decir voy me gané la medalla de oro en la Olimpiada no la gente va a la Olimpiada y está 4 años practicando esto requiere práctica entonces para que los consultores o la gente que apoya las clínicas tenga éxito y sea un tiempo más reducido dependiendo como sea el buen negocio de los consultores algunos cobran adelantado por mes por hito no sé eso es otro tema pero si no existe un líder comprometido en la empresa no sirve primer punto si no existe alguien que sea un responsable o seguidor primario de ese líder que esté a cargo del proyecto no sirve porque tú tienes que por ejemplo yo ahora tengo en consultoría tres clínicas acá y en una está avanzando bastante bien porque el líder está muy comprometido porque tú haciendo el coaching directo a él y entendió el mensaje lo está aplicando para sí la directora médica está totalmente en sintonía estamos analizando los videos juntos entonces al final cuánto tiempo depende de cuánto compromiso tengas de la organización en esto y crean porque le puede dar vida tiempo récord pero ellos tienen que practicar por sí mismos cuando uno no está vale entendido muchísimas gracias ok gracias a ti ¿hay alguna pregunta más? no no bueno Iván gracias lo primero ha sido una hora que ha aparecido diez minutos yo perdón no te felicito te felicito es decir que se me ha pasado volando lo cual significa que yo por lo menos he estado creo que todos sorprendido interesado y muy motivado al escucharte entonces es una lástima que esto a mí me me lo cuenten por primera vez con 65 años y qué pena que no fuera hace 30 porque la cosa hubiera cambiado mucho y aunque de una manera empírica muchas de las cosas que dices pues las vamos haciendo los que ya como decía Inma los que ya tenemos cierto bagaje en todo esto pero sí que es una pena que a nivel de facultades de veterinaria hace unos días hablábamos con el rector de la universidad de aquí de Madrid de la Complutense de que qué pena que no se incluyan asignaturas en la carrera de veterinaria medicina o en la que sea o como complementos de asignaturas formación de este tipo de comunicacionales de habilidades en la gestión que son fundamentales para que la gente como tú muy bien dices nos termine poniendo a la altura donde tenemos que estar entonces felicidades lástima que no hayamos podido hacer el congreso pero algo vamos a hacer hasta que vamos a seguir en contacto vamos a seguir hablando de Calgary yo creo que por mucho tiempo y gracias de nuevo te paso con Augusto y hasta la semana que viene o hasta no sé cuándo que tenemos la nueva charla y ahora lo avisaremos a todos gracias muchas gracias Luis disculpa antes que Augusto dé el final y el cierre yo quiero nuevamente agradecerle a ustedes sus consultas espero que dentro de todo este yo mismo me piso cuando hablo porque quisiera poder transmitir mucho un poco tiempo a veces me complico así que perdónenme todos los errores te aseguro que mi intención era un piropo no ninguna queja al revés le agradezco el contexto el contexto el contexto el contexto como el que me tocó hablar no sé que cometo errores y cosas pero quiero decir que te hayan oportunidades y yo pienso igual que tú un poco la lucha mía en Chile son dos cosas antes de morir el 50% de las universidades debe tener incorporadas dos cosas uno desarrollo de inteligencia emocional del primer a quinto año por eso el proyecto Positively ya he logrado hacer una tesis de desarrollo de felicidad y el impacto en el aprendizaje en una universidad hace cuatro años y este año estoy iniciando la segunda en mi universidad que está bien posicionada entonces espero que de ahí salga un cambio en las mallas curriculares y lo otro es el tema de comunicación efectiva porque sin duda alguna qué maravilloso ser muy buen médico pero después de salir ver que la gente no te hace caso que no te entiende o tu equipo de trabajo o los clientes y que producto de eso no ganas dinero y termino dentro de tu profesión eso es muy lamentable así que hasta lo vamos a cambiar antes de morir esa es mi lucha para eso estamos aquí así que ahí estaremos Augusto con mensajes con mensajes que Juan Carlos Jiménez me ha ido enseñando entonces yo creo que Juan Carlos habrá disfrutado muchísimo así que me gustaría Juan Carlos pues eso es tú gracias Augusto hola Iván bueno enhorabuena Iván la verdad es que se nos ha pasado rápido porque todo lo que has contado pues lo escuchas y cada momento piensas qué razón tiene qué razón tiene qué razón tiene yo también he luchado mucho en este campo y desgraciadamente pues el problema que ocurre en España en la universidad pública es que no hay no hay hueco para meter esta asignatura porque para meter esta asignatura o esta o esta enseñanza habría que quitar horas de otras cosas y entonces ahí es donde topamos y topamos y la última vez que hubo un cambio en los planes de estudio pues hicimos todos los intentos por meterlo y como bien dices en todos los estudios que se hacen en las universidades en todos reconocen que es importante pero luego no lo materializan hay que seguir luchando hay que seguir luchando y seguir luchando porque algún día yo creo que que se conseguirá en las privadas se está haciendo alguna cosa alguna cosa porque las privadas tienen más flexibilidad y si pueden incorporar las horas que quieran de lo que quieran así es que nada Iván a seguir peleando cuentas con toda nuestra ayuda yo en todo lo que has contado no puedo estar más de acuerdo la comunicación es la clave en la clínica veterinaria yo diría que en la vida y nada a seguir peleando muchas gracias y contamos contigo a ti muchas gracias Juan Carlos y cuánto me alegro que compartiéramos de vernos nuevamente después de tantos años estas casualidades de la vida y que compartamos las mismas pasiones y ideas así que bueno muchas gracias mientras las universidades no tomen esto en serio algunos de afuera estamos haciendo algo así que ahí después pregúntenle a Pancho cuál es el proyecto que estamos haciendo en conjunto y que es una cosa atómica así que algo irá a ayudar esperemos ya vamos conociendo algo bueno pues vamos a cerrar ya la sesión yo te doy la enhorabuena y en esa misión que tienes pues que triunfes y te ayudaremos lo que podamos porque es interesante muchas gracias espero que les haya gustado y que tengamos otra siguiente oportunidad para seguir conversando perfecto cerrar gracias gracias sí sí gracias Gracias por ver el video.